Doctor Ramírez, para que me quede claro el tema, en artrosis grado 4, creo entender que el orden fue el siguiente, usted corríjame si estoy en lo cierto o no. ¿Es correcto? ¿O altero algo? Sí y no, le voy a decir, tiene razón, le voy a decir a qué me refiero. En la etapa 1, yo generalmente trato de no tocarlos tanto. Pues mando primero terapia, fortalecimiento y si con eso mejoran, suplementos, cúrcuma, con retina, glicosamina, también hacer de todo eso. Si no mejoran, a mí me gusta mucho empezar con ozono. Lo que no me gusta de ozono es que requiere varias repeticiones para ver un resultado satisfactorio. Y soy un poquito desesperado, como se habrán dado cuenta. Entonces, yo casi por etapa 1, 2 y 3, trato de empezar con plasma rico en plaquetas, junto con ácido hialurónico, los dos juntos, los dos juntos, porque son efectos diferentes. Yo generalmente casi todos les pongo plasma con ácido hialurónico, etapa 1, 2 y 3, ¿sí? La etapa 4, le voy a decir lo que sucede. Yo soy ortopedista y como soy ortopedista, yo veo la etapa 4 como ya prótesis. Siempre, y entonces le digo al paciente, creo que eres de prótesis, ¿sí? Estás dispuesto a invertirle recursos a ver si te alargo el proceso. Si el paciente me dice, sí, queda entendido. Si el paciente me dice, ¿qué opinas, Ramiro? Creo que vas a acabar en prótesis. Pero eso es diferente, doctor, a alguien que no es ortopedista. Siempre, el que no es ortopedista tiene una posibilidad más amplia de colocar plasma ácido hialurónico, grasa, ¿sí? En una artrosis grado 4, siempre y cuando le explique al paciente que el grado 4 eventualmente es de prótesis. Pero algo muy interesante que no he hablado porque no puedo hablar tanto, bueno, aunque hablo mucho, ¿sí? Es, también tiene que ver el eje de la rodilla. Es decir, si la rodilla está en varo o está en valgo, es decir, si la rodilla está chueca, posibilidad de éxito es menor. ¿Queda claro? Si la rodilla está chueca, posibilidad de éxito es menor. Si está chueca y no tanto, yo siempre les agrego plantillas. ¿Por qué? Porque si tienes un desbalance en varo, es decir, tu rodilla está chueca, entonces le mando carga al otro lado en base a una plantilla y con eso dejo descansar al lado que está fastidiando, ¿sí? Entonces siempre indico plantillas. O sea, así como digo que el paciente que velo en forma holística, a la rodilla también la tienes que ver en forma holística, ¿sí? Y a algunos pacientes, doctor, el problema es ligamentario. Es decir, a veces tienes que inyectar intrarticular y los ligamentos. Hay que recordar que la estabilidad de las articulaciones, doctor, son de dos tipos. La estabilidad de las articulaciones son de dos tipos, primarias y secundarias. La estabilidad primaria la dan cápsulas y ligamentos. Ahí el paciente no puede hacer nada. O se los lastimó o no le salieron buenos, ¿sí? Pero el paciente sí puede ayudarte con la estabilidad secundaria. La estabilidad secundaria la dan tendones y ligamentos. Yo no le puedo ayudar con los músculos, ¿sí? Pero con tendones y músculos. Yo no le puedo ayudar con los músculos. El paciente se tiene que ayudar solo. Yo le puedo ayudar algo con los tendones, ¿sí? Pero con los ligamentos y cápsulas no puede el paciente. Ahí es donde yo le ayudo. Entonces, por eso a algunos pacientes, ¿sí? Aunque usted le salga muy buen trabajo, si no fortalece, no va a mejorar. Si llega con una rodilla sin cuadríceps, no le va a dejar de doler. Tiene que tener cuadríceps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!